Muy buena gente Bueno, estuve leyendo bastante, bastante sus comentarios Y si, tienen razón Vamos a hacer las cosas bien, lo vamos a hacer mucho mejor de lo que lo iba a hacer Así que, para eso si, vamos a estar desarmando por completo el motor DLG Ya que, bueno, no está como esperaba Así que mi idea de ponerlo tal cual lo saqué del otro auto en el Civic Se me complicó, así que bueno, lo vamos a desarmar completo Vamos a verlo por todos lados Y mi idea es llevarlo a alguna rectificadora Para que me puedan decir si el motor está bien, si hay que hacerle algo o demás Para saber también si todo el interno está estándar Tanto los pistones como el cigüeñal y demás Y en una de esas ya lo armamos directamente con las partes del otro Que serían los pistones forjados, las levas, embrague, multipenoxidable, todos los chiches Así que bueno, el tema es que no tenía caballete ni pluma Para poder desarmarlo completo Entonces se me complicaba aún más Pero bueno, me hizo el aguante Martín y me prestó el caballete DLG Así que ahora lo vamos a armar y vamos a ver cómo puedo subir el motor solo Ahí porque, bueno, tiene una altura considerable O sea, para levantar el motor a esa altura es complicado Así que bueno, nada, vamos a armar aquel Se me ocurrió una vez que lo vi desarmado Están muy caros los caballetes o los soportes de motor Y cuando me puse a ver este dije, pará, no es tan complicado O sea, es literalmente un caño con dos ruedas, un agujero Después un caño rectangular con un caño redondo Con un caño cuadrado y una L Después tenemos un caño cuadrado junto a otro caño cuadrado que se agarren con una L Después tenemos un caño redondo, una placa y cuatro cañitos cuadrados chiquitos Con unos cañitos más chicos en las puntas La verdad que, a ver, no es mucho quilombo Y está valiendo como 200 lucas esto Así que quizás me lo haga yo Voy a tomar, ya que tengo esto, voy a tomar todas las medidas Quizás compre los caños y lo haga si ya puedo tenerlo acá en el taller Pero bueno, nada, ahora lo vamos a armar Y vamos a ver cómo puedo poner este motor ahí Porque, bueno, tiene su altura, o sea, considerable Como para hacer subir este motor Ya que no tengo pluma Voy a ver cómo puedo hacerlo para ya ponerlo acá Y empezar a desarmarlo completo Lo que me quedaría hacer ahora es sacar los bulones del embrague Así ya puedo montarlo en la base Armar el caballete ese y ver cómo lo subimos ahí Bueno, aquí no le ha pasado de volverse loco para poder sacar estos tornillos Ya que se gira el volante cuando hacemos fuerza Pero, si se fijan bien, la placa del embrague tiene sus tornillos Y normalmente los agujeros son pasantes Entonces, si enganchamos del otro lado y le ponemos un tornillo del lado de atrás Ajustamos un poco para que tenga rosca y no se rompa, ¿no? Y hacemos que trabe Entonces, ahora El tornillo va a trabar el volante Y nosotros Lo podemos desajustar Porque por ahí lo hacemos con un destornillador Pero es medio choto porque si se sale Podemos hacer cagadas En cambio esto queda ahí y lo puede sacar perfecto Sin ningún drama Lo que sí recomiendo es sacarlo con algo así Y en todo caso después darle con la pistola Porque si no se puede barrer Aquí Quitamos Ahí le pueden sacar el tornillo de ese Y choco Volante de inercia afuera Bueno, ahora con los tornillos de la caja Vamos a poner el soporte en el block Vamos a poner Este acá Este ahí Bueno, ahí lo ajustamos más o menos A donde queremos que quede Y lo fijamos Con eso ya queda fijo Y ahora ajustamos los del block Bueno, ahí ya quedó colocado Pero ahora el gran dilema es ¿Cómo llevo el motor hasta ahí arriba, macho? Es un montón Así que voy a estar viendo Si puedo con el cricket A ver, levantándolo Y en una esa lo puedo meter No sé Vamos a probar Y si no voy a tener que pedirle ayuda a alguien Y si no voy a tener que pedirle aus Un montón de pocos Y si no voy a tener que pedirle a alguien Y si no voy a tener que pedirle una Gracias por ver el video 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 Y ya sacamos directamente la tapa Y ya sacamos ¡Suscríbete! 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 Tengo el otro motor con todos estos repuestos, pero igual no está bueno. Esa se partió, ¿eh? Qué hijo de puta. Lo estoy haciendo despacio encima, ¿eh? Menos mal que no empecé con la pistola de impacto. Ese se partió también. Sí, zafó. Zafó. Uf, zafó. Zafó. Cacho. Están re pegados. Todos los tornillos partidos. Bueno, el lado de escape listo, la verdad que no se ve mal. De hecho, se ve bastante bien. No se ve enralado ni nada. Así que, bueno, vamos a sacar. Estos sí creo que son todos iguales. No sé si tendrá admisión o escape. Por las dudas, los vamos a dejar separados. Pero entre sí y todos los de escape, supongo que sí, creo que son iguales. Bueno, ahora vamos con el lado de la admisión. Esperemos que no se parta ninguno. Este ya está. Estos dos los había desacostado. Ah, los había desacostado todos. Qué boludo. Qué. E sobre. El amigo de la que no decías. El amigo de la que no decías. Bueno, no me salió lo que quería hacer Porque tiene tornillos más largos y se giran Voy a compararlos A ver si son iguales y nos hemos cagado después En el armado Sí, son todos iguales Bueno, jodas Bueno, esta parte ya estaría Ahora vamos a sacar los tornillos de la tapa Que tengo entendido que tengo que desajustarlo Inversamente a como es Este motor es 1, 2, 3, 4, 5, 6 Así todo cruzado Así que vamos a empezar por la esquina Y lo vamos a ir sacando al revés Ah, la mierda que está duro, bludo Durísimo, guacho Vamos a ir con un mango de fuerza más grande No sé si va aflojando Pero estos no están como los anteriores Bueno, ese sí Bueno, ahí sacamos todo Le voy a dar una pasadita más a cada uno Porque no le di a full Por las dudas Que no se doble nada Como que le dejé un poquito de tensión Y ahora sí ya la podemos sacar con esto Y se ve bien Sin rastro de aluminio No como el Acor que cuando desarmé se vino Con todo arrastrado Oh, miren cómo está esto, guacho No sé si hace foco la cámara ahí Pero miren lo horrible que está esto Bueno, menos mal que estoy desarmando todo Porque creo que me voy a encontrar más cosas De las que yo creía Todo tiene aceite, guacho Pero está bañado el aceite A verte A ver, a ver Bueno Está Más o menos La junta quedó full pegada Una parte Creo que zafa Creo que está bien Ah, me recagué, guacho Me había olvidado que abajo No volvimos a agarrar las bielas Y lo moví Y solo se movió una Y dije No, tiene el cigüeñal cortado Pero no, no, no Cierto que no lo puse Quiero ver más que nada esto Y tiene un jueguito Este se ve como medio raro Todos los demás están full negros Pero parejos Este no está parejo Este es el 2 Sí, la junta quedó media pegada acá Pero una parte gris No sé, está raro Pero bueno, las camisas se ven bastante cochinas Pero Creo que no se ven podridas Como que las agarramos a tiempo, digamos Como que sí, se le metió agua Normal, digamos No destilada Y entonces se generó todo eso Pero se ve como bastante superficial No se ve como Si el metal estuviera podrido Como que solo estuvo un tiempo Así digamos Así que eso es bueno Vamos a ver del otro lado Bueno, acá tenemos el lado de la tapa Que a ver Unificado Ah, una arandela no se ve donde A ver Acá tiene la junta Un pedazo de pastiche Se ve bastante pareja, eh Por lo menos de la compresión al agua O al aceite No está soplado El aceite al agua Me parece que tampoco, eh No, del aceite al agua tampoco Ahora vamos a ver si sacamos La junta Como se ve abajo Me quedé sin cuchillas en el cúter Por eso Mando cuchillo nomás A ver Bueno, esto la verdad que se ve joya No se ve para nada soplado Así que de 10 Igual está full negro Todo esto Carbonizado mal Pero no se ve soplado Acá parece que la junta Tenía dos huecos Que la tapa no tiene Ay, no me ves que la pusieron al revés No, guacho Lo habían puesto al revés Me está jodiendo Claro, boludo Lo pusieron así Y no era así Era así Qué cabrones Claro, mirá Estos dos agujeros Están completamente tapados O sea Esto vino así Entonces me parecía raro Que la junta tuviese dos agujeros Y que la tapa no Porque como ven ahí no lo tiene Pero de este lado La tapa tiene dos agujeros Y están completamente tapados Miren Qué hijo de puta No sé quién armó esto Pero Claramente La junta iba al revés Pero bueno Esperemos que no haya afectado Al cilindro uno Pero volviendo a lo de antes Como pueden ver La junta No se ve soplada Ni de aceite para agua Ni de agua para aceite Así que definitivamente El agua que tenía El aceite Debe haber entrado Por tener tirado el auto afuera Y bueno Lluvias y demás Por algún lado Se filtró Porque acá No se ve soplado para nada Y se ve bastante bien encima Basta que el motor se ve bien Así que bueno Contento Esto ya me da un alivio De todas maneras Vamos a llevar Todo a rectificar igual Así que a flama Me podría poner a desarmar Las válvulas Pero No sé si tiene mucho sentido Quizás podría llevar La tapa así completa A la rectificadora Y chao Che esto está Pegadísimo Están resecos mal Tendría que ser goma Y miren como está Se parte Le estoy pegando Con un martillo de goma Así que No puteen a las pantallas Acá tenemos todos los conductos tapados Ah pero es como carbonilla No es metal Todo eso se va a ir Cuando lo lavemos Por completo Por completo En la rectificadora Bueno bacho Se fue el motorcito Ahora vamos a ver El bajo Bueno Las cuatro velas Ya están Sueltas Así que podríamos girarlo Y sacar los pistones Para que no se nos caiga nada Como un carter Hay que lavarlo Completo Y vamos a sacar Las velitas Primera No Mirá lo que tiene acá Boludo ¿Qué es esto? Es la primera vez que veo esto Bacho No sé si lo ven ahí Tiene como unos taponcitos En los pernos Y nunca había visto eso Qué loco La verdad que se ve bastante bien esto Tiene apenita Unas rayitas Pero Normal Pero qué loco Que se me hizo esto Nunca lo había visto Uno más Qué loco bacho Bueno Esto se ve bastante bien Perfecto Bueno Ya están las cuatro bielas Y cuatro pistones Afuera Como pueden ver Están bastante bien Se me hace muy loco Esto como les comento De que tenga Estos topecitos Y me acabo de dar cuenta Que tienen Su razón No es Solo Que tenga ahí unos Tapones Sino que Si yo empujo acá El perno No tiene Traba O sea Miren Hago así Tuque Desarmado No tiene traba El perno ¿Ven? Por eso tiene Esos topes Porque hace que no se salga El perno Muy loco Muy loco La verdad Posta que se me hace muy loco Nunca lo había visto Pero bueno Los japoneses saben Por algo le hicieron así Pero nada Para tener en cuenta A la hora del armado Porque los pistones forjados Del otro No sé si Creo que no son así Creo que los pistones forjados Del otro Tienen las trabas Pero muy loco Bajo Y está por acá Miento Ahí no Los tengo acá Acá tenemos La muestra Y si Como pueden ver Este tiene trabitas Acá tienen los dos pistones El de arriba es el original El de abajo Es el forjado Tendríamos que ver Cuánta más compresión tiene Y si es que tiene Porque supuestamente Son de alta compresión Pero yo los veo Bastante parecidos Porque si eran de alta compresión No podíamos Enturbar el auto Porque iba a volar Toda la mierda Pero Si es la misma compresión Ojo al piojo Pero bueno No nos vamos a adelantar Esto Viene mucho después Igual Nada Cuando lleve todo el motor Seguramente voy a llevar Los dos motores Voy a llevar El que acabamos de desarmar Y el que tengo Por partes Pero volviendo acá Ahora vamos a ver El tema de los cilindros Pero miren Esto está Flama boludo Miren como gira Bueno Ahí agarra la bomba de aceite Cuando giro Y tira aceite Pero La verdad Gira hermoso Y queda girando Ah no guacho El dolor Que me acaba de dar No sé si se vio en el video Pero estaba girando Y me apreté con el tensor Ah Guacho Que dolor La puta madre No 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 Se imaginan Como me apreté los dedos Ah guacho Esto se me va a poner Re negro Boludo Si mirá Ya se me está marcando Nada nada Lo que me va a doler En estos días Miren como ya se me está marcando Negro Estos dos dedos Ah hijo de mil Hice así Cuando lo gire Hice así Track Me enganché con el tensor Y esto Como que siguió girando Porque le estaba mostrando Que gira piola Entonces siguió girando Y me lo agarró Y me pasó por abajo Ah guacho Lo que me va a doler Bueno Lo voy a girar un poquito más Ah Riquísimo Esto es lo que les quería mostrar Como gira Antes de agarrarme la mano Mirá Re libre igual Así que bueno Ahora toca desarmar la bancada Vamos a ponerla ahí Así desarmamos esta parte La bancada se ve bastante negra Pero me parece que es por El aceite que se usaba Vamos Bueno Nos subimos a sacar la bancada Estará pegadita Vamos A ver los metales de bancada Uh Re bien guacho Menos mal Si Re bien Mucho uso Eso si Muchísimo uso Bueno Este está más negro Pero Este tiene un poquito de temperatura Este ahí Más o menos Ah Este no lo tiene El único que tiene tiraje guacho Todo lo demás quedaron en el cigüeñal El único que tenía tiraje es este Si Se ve medio picado Pero bien Ahora entonces Quedaría Sacar la polea Que cuesta un huevo Bueno Ahí están los otros metales Están más o menos iguales Todos bastante parejos Bueno Acá En la tercera bancada Aparecieron los metales Bastante feos Están como Rotitos Y si me vengo acá Encontré Bueno a ver Si les muestro primero Miren En la tercera bancada Que es la peorcito que se ve Encontré un pedacito de metal Chan 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 Cagadita eh Y los metales También están bastante feos Miren Tienen como partes de metal Ahí Como costritas Que no sé bien Qué significa Pero Están feitos No estaba tan piola Menos mal que desarmamos Igual tiene como Bastante temperatura Todos están como Bueno igual es el aceite No pero Igual se fue el aceite Nada más Si porque lo limpio Y se vuelve a poner plateadito Bueno Nada Ahora hay que sacar Este agarre acá Con el retén del Cibuñal La bomba de aceite La Bueno la polea Tenemos que sacar antes Que nos va a costar un huevo seguro Y de ahí ya podemos Sacar el cibuñal Tendría que haber sacado La polea antes Que ahora va a costar Un huevo Uy Salió Qué caña No salen a mi cuesta Esa polea Salió de una Qué bien Mira Chaveta Miren lo que les digo O sea Esa chaveta Tiene que tener su lugarcito En el cibuñal Y está full corrida Esperemos que este pequeño Que es el de la correa de distribución Que es el importante No esté barrido Como el de acá afuera Porque este si se corre No pasa nada Porque tiene la hidráulica El alternador El aire acondicionado Todo eso Pero El de acá adentro Tiene la distribución Entonces si se corrió Como esto de acá No se iba a poder poner En punto nunca Este auto Así que bueno Vamos a sacar la polea Y esperemos que De adentro No se haya barrido Y Poledito afuera Claro La chaveta está sana El tema es que El cibuñal No, bueno La de la distribución Está bien Creo Bueno No se La distribución Está sana Menos mal Va a haber que retenar Y hacer otra vez El huequito Ahí en la parte De la polea De accesorios Bueno Ahora sí Podemos sacar La bomba La bomba La bomba La bomba de aceite afuera Seguramente Vamos a poner nueva A este lado A este lado No llega Ahora sí Vamos al último Este es el que viene Con el cibuñal Que normalmente Pierden por acá Y caen al embrague Patina al embrague Pierde aceite No sabes de dónde Es un kilómetro Y ahora sí Ya liberamos El cibuñal Uh, pesadito Eso, eh Está la otra Cibuñal que faltaba Tenemos cibuñal afuera Para poder verlo bien Pero Ya estoy viendo Un metalcito Por ahí Bueno, entonces Miren Por acá Tenemos Un poquito de metal Como pueden ver Unas pizquitas Después acá también Un poquito más Ahí se nota También si lo limpiamos Vemos Que está como Un poquito Desgastado Que no sé Si será Eso mismo Del metal Que estaba allá adentro Y ahí creo que Tenemos también Sí Un pedacito de metal Chiquito Lo demás Se ve bastante bien O sea Tiene mucho Menos metal Que otras veces En otros autos Tanto el motor Del cívico original De acá digamos Y tanto del Accord Que también lo de Sermet Tiene mucho menos metal Ahí tiene Que se ve bien El blog Se ve flama Me gusta que se ve flama El color como le digo Es del aceite Yo creo que con una lavada Ya ese color se le va Pero se ve lindo Y en cuanto al Sigüeñal Vamos a hacerle el lugar Yo creo que Hay que darle Una buena revisada Uy Se salió el metal Este está medio feo también Pero como pueden ver Acá miren Pasa que es tan chiquitito Que no se ve Ahí Tiene apenitas Un poco de metal En otros creo que No tiene En este tiene una rayita Como pueden ver Que no se si es así O si se la hizo con algo Porque es el único Que la tiene Después los otros No tienen rayitas Ahí tenemos un metalcito Pero a ver En general Me parece que está Bastante bien Enseguenal Ahora voy a tomarle Ahora voy a tomarle la medida Y lo voy a comparar Con el otro que tengo ahí Y vamos a ver Si este está estándar Bueno a ver que tool Tenemos 45 milímetros 45 A ver el otro Esto lo tengo acá Que supuestamente Está rectificado Listo para colocar Este es con el que me vino El auto Y está en Si menos 44 24 25 Si parece Así que si Definitivamente Este es cibuñal Está rectificado Y este es cibuñal Y está estándar Vamos a ver Las bancadas Bancadas tenemos 54 54 6 Más o menos Y esta 56 Si 54 9 No más Casi 55 Te diría Si Entonces Tenemos cibuñal estándar Creería Voy a ver Cuál es En realidad La medida Original Para saber Si está estándar Pero si tenemos Esa diferencia Más o menos Creería que Este está estándar De todas maneras Como les dije Vamos a ir con los dos Y la idea sería Armar Lo mejor Que ellos Si ellos me dicen Que este está mejor Armamos con este Si ellos me dicen Que está mejor este Armamos con este Lo mismo la tapa Lo mismo el block Lo mismo la bancada Y todo Así que bueno Bacho Ya tendríamos Desarmado por completo El nuevo motor DLG Así que para todo eso Que siempre me dicen Que quieren verme Hacer mecánica Porque bueno Como saben Hicimos swap Tanto en el Accord De atrás Como en el Siv Como en el otro Accord Y nunca hicimos mecánica fuerte Aunque en el Accord En realidad Una vez cambiamos los metales Pero bueno Fue ahí en el auto Y no hice mucho Así que bueno Bueno esta vez Si vamos a estar armando Un motor completo Desde cero En próximos videos Después de que rectifiquemos todo Y bueno Que todo en perfectas condiciones Así que espero que les gusten Los próximos videos Me van a ver a ser mecánica La verdad que me gusta mucho El tema es que no sé mecánica Bueno Lo demás tampoco sé Pero bueno Creo que llegó el momento De ponerme las pilas Y aprender También el tema De la mecánica Vamos a estar aprendiendo juntos No creo poder decirles Como se hace en los videos Sino que Lo vamos a ir aprendiendo Creo que nunca También me había animado A dar este paso De decir Empiezo con mecánica A full Así que bueno Creo que llegó el día Espero que estén contentos Y manijas Por todos los videos Que se van a venir Tenemos Dos motores completos Para poder armar uno Y darle lo mejor A este auto Y que ya quede Bien bonito Así lo podemos sacar Y vamos a tener Un buen track car Y para corto de milla Para todo un poquito Así que nada gente Si les gustó este video Dejen un me gusta Dejen un comentario Suscríbanse Para no perderse Próximos videos Donde vamos a estar Haciendo todo el armado Completo esto Seguramente en los próximos videos Vamos a estar haciendo La limpieza Agarrando todo lo que tengo También del otro motor Ya dejando todo listo Como para llevar La rectificadora Y de ahí Bueno Ver que me dicen Que podemos hacer Y después ya Toda la parte del armado Así que va a llevar Su buen tiempo Y su buen contenido Pero bueno Suscríbanse Para ver todos esos videos En un futuro También acuérdense Que están activadas Las membresías Hace unos días Hice un vivo Zarpadísimo Donde les conté Absolutamente Todo lo que tengo Planeado este año Y quedaron todos los miembros Muy pero muy manijas Así que si se unen Las membresías Lo pueden ir a ver Y seguramente Ya ahora en febrero Voy a hacer otro vivo más Mostrándoles cositas Que se vienen Así que bueno También se pueden ir a unir Ahí Donde el mayor beneficio Va a estar En la categoría de supercharging Así que nada gente Espero que les haya gustado Mil gracias por que eso Hasta el final del video Nos vemos en el próximo ¡Suscríbete!